La ciudadanía autoconvocada está asumiendo el reto de organizarse en los territorios para seguir dando la lucha y construir un Estado de Derecho, afirma Alex Hernández, del Movimiento 19 de Abril de Catarina. Hay que recordar que los territorios son una de las bases primordiales de la unidad, que ya están partícipes en ello, sin embargo, pues, se está haciendo ese trabajo de ir hacia otros lugares donde no hay organización, a comenzar a incidir en la gente para que se organicen de manera autoconvocada, no de una manera impositiva, no de una manera de ir creando, por crear espacios, sino que sea la misma población la que tome la decisión de participar en estos movimientos nacionales, como es la unidad nacional, y en este caso ahora aspirando a la coalición nacional. Es importante sí recordar por qué tienen que organizarse y según su visión a qué espacios irse, porque ahora también los partidos políticos, de cara a la coalición nacional, están diciendo que tienen una prioridad de organizarse territorialmente, pero la población tiene que estar atenta a cuáles son esas agendas. Nosotros sabemos cuál es el comportamiento de los partidos políticos, que aparecen cada cinco años, que su visión es únicamente electoral, que tienen acercamiento hacia sus bases únicamente con el propósito de la utilización de sus personas para un proceso electoral. Hernández dijo que hay que saber identificar entre propuestas de partidos políticos y agendas de movimientos sociales, surgido desde abril, que van más allá de un proceso electoral. Esa prohibición de facto que hay que organizarse fuera de espacios políticos, y eso lo podemos observar muy bien. Los partidos políticos tienen la facilidad de organizarse sin sufrir asedios mayores, a salvo casos excepcionales que se han dado aquí en Managua y otros espacios donde dirigentes partidarios, que también se han identificado con la lucha civil y blanco, han tenido problemas de organización. Pero lo difícil ahora está con romper ese miedo a organizarse, a decidir tomar la batuta de sus territorios y decirnos vamos a organizar en función de esto. Y como lo decía anteriormente, nuestra visión va más allá de un proceso únicamente electoral. Hay compromiso y hay voluntad de la gente. Tal vez lo que no hay es valor para dar la cara, tal vez y salir adelante, pero eso no es primordial ahorita. Lo importante es que la gente entienda que la organización va más allá de la sobreposición innecesaria y que pueden comenzar a hacerlo reuniéndose por barrios, reuniéndose por municipios, por comarcas, ir haciendo un trabajo bastante discreto, pero que vaya en función de este proceso. Noticias 12, Armando Amaya.